Un láser de femtosegundos es una fuente láser pulsada, dichos pulsos son estrechados hasta la región de los femtosegundos y un femtosegundo es la mil billonesima fracción de un segundo. Para lograr alcanzar tiempos tan cortos se utiliza una técnica llamada mode locking. Esta técnica básicamente implica la interferencia constructiva de los modos de la radiación láser y esta clase de láseres en la actualidad se utilizan desde la creación de nanostructuras hasta el estudio de fenómenos tan cortos en el tiempo como lo es el movimiento de un solo electrón en la órbita de un átomo. Gracias por ver el video.